Nos vinimos hasta San Pedro de Coronado, a Aras Trabachi, a compartir con ustedes una hora de este subprograma Hablemos de Caballos y Más, donde vamos a conocer parte de la actividad de esta hermosa familia de a caballo. Mi amigo Aldo Zinini, el pase es suyo. Muchísimas gracias mi amigo Kendal. Hoy nos vinimos a San Pedro de Coronado para que usted vea un programa de primer nivel, a Aras Trabachi, donde nuestro amigo Francisco Vargas Chinchilla. Buenas tardes Francisco. Don Aldo, buenas tardes. Bueno, para nosotros es un honor tenerlo hoy en este subprograma. Don Aldo, para mí el honor es mío tenerlo a usted, tener a Kendal, a todo el equipo de trabajo. Es un gran honor tenerlos por acá y me siento complacido de estar acá con ustedes. Bueno, que ustedes nos visitaran. Francisco, ¿cuándo inicia esta gran pasión por la segunda pasión más grande de Costa Rica, los caballos? Los caballos, Don Aldo. Bueno, pues ya esto es un ADN, uno lo trae desde chiquillo. No es algo que usted dice, quiero comprarme un caballo, quiero, no. Es algo que viene desde muy, muy, muy adentro. Ya es un ADN, Don Aldo, que uno lo trae. Y yo creo que todos los amigos caballistas que en este momento están viendo el programa saben de qué les estoy hablando. De la pasión tan grande que uno siente. Estar con estos animales tan especiales, ¿verdad? Que uno tiene la oportunidad de tenerlos. ¿Una raza de la que usted se siente orgulloso y que la cual trabaja aquí? Y ahí, Don Aldo, yo soy creador, pequeño creador. Y el proyecto empezó hace unos 10, 11 años con el caballo Costa Ricense de Paso. He enamorado totalmente del caballo Costa Ricense de Paso. Una raza que yo creo que a nosotros los costarricenses nos orgullece porque es una raza que parte de ser buena en Costa Rica ha sido buena fuera de estas fronteras. Correcto, Don Aldo. Bueno, y los que hemos tenido la oportunidad de montar un poquito, de montar un poquito y sabemos, sabemos lo que es se siente montar un caballo Costa Ricense de Paso. Bueno, aquí vemos un montón de premios. ¿Cuál de todos estos premios o logros que usted ha tenido en estas caballerizas es la que le ha llenado y le ha motivado a seguir adelante? Porque cuando uno lo motiva algo, uno sigue. Bueno, ahí, Don Aldo, han sido tantas cosas. La verdad que uno como creador tiene tantísimas cosas. Hay cosas que lo marca uno, la verdad que este caballo paisano me ha marcado mucho, me ha marcado mucho con los logros que ha tenido, que ha ganado el caballo. Y no solamente eso, digamos, es que siempre ha estado ahí el caballo ganando, no exactamente ganando, en veces el caballo no ha estado ahí, tal vez peleando lugares, pero siempre ha estado ahí dando la pelea. O sea, eso para mí como creador me marca mucho, una de las cosas que me marca mucho. Pero igual hay muchas cosas que uno como creador de caballos que lo marcan, Don Aldo, que lo marcan un montón. Hay un montón de historias que lo pueden marcar a uno. Bueno, sí, hemos visto que ha tenido campeones, que ha tenido, bueno, aquí como vemos este, un campeón repicador, que es una satisfacción también porque estamos hablando de una repicadora. Esa yegua, Don Aldo, se lo cuento así rápidamente, esa yegua fue, bueno, en reserva de campeona en el 2018, fue una gran alegría, créame que fue una gran alegría porque hay uno que está metido en este ambiente y uno quiere que todos los animales estén bien, ¿verdad? Pero cuando Dios te bendice de esa manera, uno se siente venido, es una alegría que solo el creador sabe que se siente. En el 2019, ella quedó gran campeona nacional en Palmares, créame que ese día cuando la yegua quedó campeona, se me vinieron las lágrimas y lloré como un chiquillo, en serio, porque es una alegría inmensa, 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 que uno está siempre ahí con ellos y de todo, fue una gran alegría, Don Aldo. Bueno, aparte de todos estos premios, también vemos que fue gran campeón de Azcacopa en el 2015, que eso es un galardón que no es cualquiera que lo tiene, es ya porque tiene un proceso de genética de crianza. Don Aldo, sí, bueno, volviendo al tema, como paisano, él fue en el 2014, él fue gran campeón, bueno, devolviéndonos ahí un poquito, en el 2014 igual, primero de la clase, de una nacional. Ahí vinimos, trabajamos con Eric, nos reunimos, trabajamos un poquito ahí el caballo y vimos que el caballo tenía madera y entonces lo llevamos a la expo de Guápiles en el 2014. Detrás de esto, ¿hay algo más que usted le, digamos, que le diga, bueno, este es lo que me da la fuerza para seguir adelante, este es mi fuente de trabajo para yo continuar con este proceso de los caballos, porque sabemos que es duro? Correcto, es bastante, bastante duro, es bastante duro, igual yo tengo mi empresita, que tengo que lidiar con un montón de cosas, digamos, del trabajo, porque trabajo, la familia, trabajo, la familia y ya venir en la noche, mi hijo me apoya mucho, serio, me apoya mucho, digamos, él es el que ve los animales en la mañana y está pendiente de tantas cosas y me dice, esto y lo otro, los caballos, y ya yo en la noche o trato de venir a mediodía a ver cómo están los animales, porque sin descuidar el trabajo, porque es la fuente de ingresos, ¿verdad? Vengo y les echo un ojito y ya en la noche ya me integro con ellos ahí, pierdo una hora, dos horas, o tal vez maldice la palabra, no la pierdo, la gano, porque es mi satisfacción de estar con ellos ahí. Sí, ese es un parte del desestrés, que después de estar todo un día en la labor de trabajo, en una oficina o en unos compromisos, la misma empresa, pues esto viene a dar ese espacio. ¿Una anécdota que te haya marcado a vos en tu día los caballos? Pues, pucha, son tantas, tantas, le voy a contar una rápida de un amigo que me dice, mira Francisco, ¿para qué no marquilas el caballo? Para echarle una yegua. Digo, está bien. Y me trae la yegua, entonces me dice, ¿la montás? La monté un sábado, la monté un sábado y la yegua, bueno ahí, corcobió y me quebró la pierna en tres, ahí estuve ocho días en el hospital, me operaron tres veces, pero como dicen por ahí, un caballo te puede quebrar un hueso, pero no el corazón. Bueno, yo creo que eso es importante que vean, Francisco, yo creo que hoy nuestros amigos televidentes van a ver un programa de una raza propia de nosotros, de una raza nacional, como es el costarricense de paso, de la cual te has dedicado a criar ahora. Correcto, ojalá que sea un bonito programa para los televidentes, que lo vean, que lo aprovechen y ahí vamos a verlo. Bueno, yo creo que nuestros amigos no se pueden despegar de su pantalla, de su teléfono, donde usted esté, para que vea estos grandes caballos. ¿Usted qué le parece si vamos a ver caballos? Vamos, don Aldo, a ver caballos. Bueno, ahí, vámonos. Muchas gracias, vamos. Bueno, iniciamos esta exhibición de caballos aquí de Aras, Fabachi, de San Pedro de Coronado. Una linda potranca, a mi manera, AMS, Soberano el Padre, favorita de Alberto la Madre, una retinta de seis meses, de Aras, Fabachi, Quienajara, don Julio Mora. Don Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, don Aldo, bienvenido. Bueno, vamos a empezar aquí en la exhibición. Esta es la menor de la casa, a mi manera. A mi manera, esta potranca tiene seis meses, hace mes y medio que la aceptamos. Es hija de Soberano, hijo de padrino, con una yegua de cría que tenemos nosotros, una yegua que fue adquirida en HQ. Soberano, pero Soberano estamos hablando del de, no el de don Ulises. No, señor, Soberano, Soberano el que tuvo don Neyman. Neyman Zapata de Guápiles. Correcto, yo el salto se lo adquirí a César, a mi amigo César, me llenó mucho el ojo, la verdad, es una línea bastante buena y lo que tratamos de meter aquí es eso, refrescar un poco la sangre. Y ahí está la potra, se la puede ver. Este, bueno. Todavía no ha comenzado a participar en ningún evento. Correcto, no, ahora para la exposición nacional la llevamos, la llevamos, ella quedó en quinto lugar, fue con la mamá y estuvo participando en la exposición nacional del caballo costarricense de paso. Bueno, que de paso ya comienza a dar esos frutos desde pequeñitos porque dicen que es la idea comenzar a exhibirlos desde pequeños, más cuando ya son caballos que vienen con una buena genética. Correcto, lo que tratamos es de ir sacando poco a poco los animales, que ellos se vayan incorporando y meter animales jóvenes para seguir con esto que nos apasiona tantísimo, como es la crianza del caballo costarricense de paso. Bueno, sí, seis años, una potranquita, bueno, que vemos que tiene también un lindo color, aparte es una potranca muy vivas, como decimos nosotros, una varita atentas a eso, típico del costarricense de paso. Correcto, si ella vieras que es, bueno, como uno diría, muy chispa, la potranca es muy chispa, ahora está pasando por un proceso que es el proceso del destete, que es duro, digamos, uno en la crianza los va viendo, es un proceso duro cuando ellos ya se despegan de la mamá y de todo, pero ahí va la potranca y siento que va por un buen camino, muy prototipo de la raza, el costarricense de paso, que es lo que no queremos perder, ¿verdad? Esas líneas del caballo, esa viveza del caballo costarricense. Bueno, yo creo que con esta explicación y aquí desde San Pedro de Coronado, pues vamos a continuar viendo más caballos en este lindo lugar. Muchísimas gracias, es un gusto. Bueno, continuamos aquí en Aras Frabachi, amor eterno, J.E. Paisano, es el padre, la madre, H.K. Trigueña, un color retinto costarricense de paso, de nueve meses, Aras Frabachi, el propietario, y don Julio Mora, pues, y en la jala, don Francisco. Gracias, don Aldo, seguimos acá viendo caballos, lo que nos gusta. Amor eterno, este potro tiene nueve meses, nueve meses, ese es hijo del chineado de acá, de Paisano, es hijo de Paisano con una yegua que me prestó don Jorge Chandi, H.K. Trigueña. H.K. Trigueña es hija de H.Q. Bill con H.Q. La Tatiana. Aquí lo que quisimos traer es rescatar un poco de eso, de la sangre de Aras Kiribí, para meterle, para rescatar eso, digamos, él es una mamá Aras Kiribí casi un 100%, con un papá un 50%, entonces lo que quisimos traer es recuperar esa sangre y traerla para acá. Paisano, de las cuadras, hijo. Paisano es hijo de H.Q. Alberto, es hijo de H.Q. Alberto, es hijo de H.Q. Alberto, y hijo de H.Q. Coral. Bueno, es un potro, ya como decimos, de la casa. Es un potro de la casa, correcto. Es un potro nacido aquí, perdón, nueve meses, también costarricense de paso, y muy expresivo también el potro, muy, muy expresivo. Ya se está adaptando ya más a ese proceso, ya igual también lo tuvimos en la participación del caballo costarricense de paso. Paisano, ¿obtenió un premio en algún lugar? Sí, claro, él quedó en cuarto lugar, Potrillos. Sí, que yo creo que eso es parte de lo que a uno, como creador, le va dando satisfacciones. El obtener, a veces dice uno, bueno, primero, no, primero, segundo, tercero, donde compite con tanto caballo, yo creo que eso le ayuda a uno a motivarlo. Creo, Don Aldo, que hoy en día la competencia está muy fuerte, digamos, los creadores se han polido mucho en el sacar costarricense de paso. Ya no es tan fácil ir a ir por un primer lugar, siempre se trabaja para eso y con todo el empeño del mundo, pero sin dejar de lado que también tenemos creadores muy fuertes aquí en el costarricense de paso, son muy buenos y para uno es un orgullo y atraerse un premio y participar y estar con todo esto es un gran orgullo. Bueno, desde este lindo lugar, desde San Pablo, San Pedro de Coronado, vamos a continuar viendo más caballos. Muchas gracias, Don Aldo. Ya hay Raúl, pero cada día veo mejor los animales de su finca. Claro, desde que uso los alimentos de fábrica y concentrados del sur, los resultados son mejores y los nutrientes que poseen me dan mejor producción. Aumente sus utilidades con un rápido crecimiento y una mejor condición corporal con fábrica y concentrados del sur. Los beneficios que nuestro alimento le ofrece son la solución definitiva para que sus animales tengan el mejor peso. Contáctenos al 2770-3701, Whatsapp 8978-1775. Distribuimos en todo el país, por calidad, servicio y precio. Fábrica y concentrados del sur. Bueno, continuamos esta linda exhibición de caballos con barquereña. RS Confite, el padre y la madre favorita de Alberto. Francisco, una retinta costarricense de paso con año y seis meses. Aras Frabachi, el dueño, y Julio Mora Quienajala. Francisco, una linda potranca, como decimos nosotros. Gracias, Don Aldo. Ya le vamos a ver los movimientos. Esta potranca, Don Aldo, tiene año y seis meses. Año y seis meses. Ella es igual, una costarricense de paso, hija de Confite. Que, bueno, Confite ya no está con nosotros. Nos aportó bastante, bastante el criadero de acá. Fue vendido para México hace dos meses. Bueno, que me contaba fuera de cámaras que era, como dicen, el chineado de la casa. El chineado de la casa, Don Aldo, pero tenemos que continuar. Sí, 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 y eso es lo que está pasando. Los mexicanos vienen y compran. Es una lástima, Don Aldo. Los mexicanos vienen y se nos están llevando los caballos. Lo que pasa es que uno, para seguir con esto, tiene que darle paso a los potros, animales que vienen para arriba. Y, bueno, lo importante es que él nos aportó bastante. Nos aportó esta potranca. Tenemos dos más que más adelante las vamos a ver. Y nos dejó, primero Dios, dos yeguas en gestación que están. Bueno, eso sí, algo que es muy, dicen, muy característico y muy seguro, que cuando vemos un cordón de mula en un ejemplar, es que esto es asegurado de que va a ser bueno. Y esta potranca, pues ahí le vemos este cordón de mula. Don Aldo, bueno, hablando del cordón de mula, quiero contarle algo que me decía mi papá, que Dios goce. Y cuando éramos, cuando estaba chiquillo, que íbamos a comprar un caballo, que íbamos a comprar un caballo, entonces me decía mi papá, si es cordón de mula, hay que pagarlo, porque es lo que ocupamos. Y me quedé con eso. Bueno, gracias a Dios, la potranca salió así, cordón de mula, y no todos los animales retintos nacen así. Sí, pero ahora que usted me dice eso, me trae en memoria mi papá, que decía eso, el cordón de mula, ahí uno no se equivoca. Sí, eso lo decían los señores de antes, ¿verdad? Y que no fallaban, y que en eso tenga una seguridad que, bueno, yo lo he escuchado y no fallaban. ¿Ya ha competido? Ella sí compitió, compitió ahora en la pasada Feria del Costa Ricense de Paso, una clase muy fuerte, bastantes, bastantes animales. Ella quedó en cuarto lugar, era una clase, si mal no me acuerdo, 18, 19 animales, y hubo demasiados animales, y ahí obtuvimos ese premio, cuarto lugar. Que ya satisfactorio. Ya satisfactorio, porque son, Don Aldo, son clases muy grandes, y todo el mundo quería sacar los caballos ahora, que como estábamos todos parados, entonces, clases muy, bastante, bastante numerosas de animales. Pero ahí, ahí la tenemos, la potranca ahí. Yo creo que tiene un buen futuro, sí. Dios quiera, primero Dios, ojalá que sí. Esa es la ilusión de uno, verlos ya montaditos, ¿verdad? Los animales. Ok, bueno, yo creo que desde aquí de San Pedro de Coronado vamos a continuar viendo más caballos. Muchas gracias, Don Aldo. Bueno, seguimos esta hermosa exposición de caballos directamente de San Pedro de Coronado, y ahora en presencia, acompañándonos en micrófonos, nuestro amigo Francisco Junior. Francisco, qué hermoso ejemplar, de nombre Altamira, su padre RS Confite, su madre favorita de Alberto, es una azuleja, raza costarricense de paso, dos meses, seis meses, propietarios, pues ustedes aquí en esas hermosas instalaciones, y su jinete en ese momento, Julio Mora. Hablándonos un poco de este hermoso ejemplar. Sí, Kendall, bueno, muchas gracias por los comentarios. Esta es una potranca hermana completa de la retinta que acabamos de ver, hija de RSS Confite con favorita, una potranca que ya anda en dos años y medio, ya una potranca que se ve más estirada, ya estamos empezando a ponerle la montura y demás para empezar ya con lo que es el proceso de doma. Con ella tuvimos la oportunidad de competir en junio pasado en la Exposición Nacional del Caballo Costarricense de paso. Entramos en una clase muy competitiva, dicho sea de paso fue una feria muy bonita de esas de clases numerosas, la clase de ella compitiendo con 23 animales, si no me equivoco, y ocupando el tercer lugar después de la Gran Campeona y la Reserva de Gran Campeona. Ahí ya la podemos ver, donde Julio la busca el trote y vemos como ella es bien definida en el pasitrote y con esas elevaciones que tanto nos gustan. No, casualmente a eso me iba a referir, es un ejemplar con unas elevaciones y un empuje hacia adelante increíble, y si hablamos un poco de su morfología, bien definido desde sus cuartos hasta sus orejas, Francisco, y qué calidad de ejemplar, ¿este ejemplar es propiamente sacado aquí de la ganadería de ustedes? Sí, ella es criada aquí, la mamá pues la tenemos acá, el papá Confite, un hijo de URS Trianero, del criadero de los Ramírez de Beirut, lo vendimos hace poco menos de un mes para México, y pues por dicha nos dejó estas crías y hembras, que es lo que uno busca para seguir con un pie de cría. Algo muy importante de recalcar, Francisco, lo que acabas de decir, es mantener el pie de cría para seguir disfrutando a futuro grandes logros en esas ferias a nivel nacional. Sí, claro, con los pocos años que hemos tenido de estar metidos en lo que es el ambiente de las exposiciones, nos hemos dado cuenta que mucho es la madre de los ejemplares, no tanto el padre o el padrote, sino que la base de los buenos criaderos y criaderos exitosos, pues son las buenas madres, entonces la idea con estas potrancas es llevarlas y pues mejorar día con día hacia mejores animales. Y vemos una vivez increíble en esos ojos de ese hermoso ejemplar, y cómo atiende pues las órdenes de su jinete en este momento, es Julio Mora, y vemos pues un excelente trabajo realizado hasta el momento, y creo que con ese hermoso ejemplar nos seguimos degustando de ejemplares de primera calidad, directamente desde Aras Frabachi. Bueno Francisco, a mi criterio personal no hay chele malo, qué hermoso ejemplar. Hablarnos un poco de esa belleza que estamos viendo en cámaras. Muchas gracias, muchas gracias, sí, de un color tan particular y tan bonito en la raza costavicense de paso. Ella precisamente otra hermana completa de las dos potrancas que acabamos de ver anteriormente. Mi papá repitió tres veces el cruce y dichosamente las tres veces nos salió hembra. Habana una potranca, llego allá, que anda por los cuatro años de edad. Ahorita mismo ya la logramos cargar por dicha, y ahí la vemos a la cuerda como la presenta Erika. Yo en lo particular, Francisco siempre he dicho, para gustos colores, obviamente, pero es esa impresión de ver un caballo chele que generalmente la gente dice que el chele es más ganoso, tiene más impulso, más fuerza, más fondo, y podemos verlo demostrado en este hermoso ejemplar que lo vemos en esos avances increíbles hacia adelante, haciendo el movimiento, el ejercicio a la perfección. Sí, precisamente de esta yegua yo lo que me gusta rescatar es el impulso que ella tiene de atrás y hacia adelante. Ahí vemos donde Erick la busca al trote, como ella mete las patas debajo de la masa, como dicen, y pues se ve muy bien al ojo. Sí, yo siempre he dicho que en nuestra raza tenemos que rescatar siempre los movimientos, tenemos que rescatar siempre esa alegría, esa genética que de caballos ancestros, pues vemos todos los resultados que estamos viendo ahorita en pantalla, y también la forma de cómo lo está presentando nuestro compañero jinete por acá, pues tiene que ver, ¿verdad?, porque son jinetes que ya son de la casa, ya gente que tiene mucho tiempo de estar con ustedes, y hacen su trabajo a la perfección para poder lucir un animal como esos en esta tarde tan hermosa. Pues claro, Erick ya tiene varios años de ayudarnos, pues inclusive él ha estado aquí desde que no existía la potra, sino desde que le poníamos el caballo a la yegua, y pues son animales que nacen, y desde sus inicios se les busca poner el gamarrón, se les busca que haga eso. Bueno, ella cuando tuvo la oportunidad de competir, compitió ojalá, recuerdo un primer lugar en una exposición nacional en su clase, y luego la llevamos a Pérez Celedón también, me parece un tercer lugar, y bueno, ahora por temas de pandemia nos queda la espinita que no la hemos podido sacar a competir montada, y más ahora que ya está en proceso de preñez, pero de igual manera es un animal, pues que le alegra a uno verlo y dan ganas de seguir adelante. Bueno, yo creo que con este hermoso ejemplar vamos a seguir viendo más caballos directamente de San Pedro de Coronado. En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos el personaje de la semana. Gracias amigos televidentes por seguir con nosotros en este subprograma Hablemos de Caballos y Más, siempre un placer poder compartir todas las semanas con un nuevo personaje. Nos encontramos propiamente en Coronado con nuestro amigo Julio Mora, de Rancho Redondo de Guadalupe. Rancho Redondo de Guadalupe, sí. Qué placer tenerte en Caballos y Más. El placer es mío y más bien te agradezco por sacar el ratito y venir hasta acá, estar hablando un poquito de caballos. Julio, de a caballo prácticamente desde que venís del vientre de tu mamá. De ahí. Matemático. Mis primeros recuerdos, todos es caballos, todo desde chiquitillo, caballos, no puedo decir más que caballos. ¿Una familia de cuántos hermanos, Julio? Cuatro hermanos, dos mujeres y dos hombres. ¿Todos de a caballo? Todos de a caballo, todos, sí. Algo muy importante para que la gente conozca un poco de vos, aparte de ser amansador, jalador, hacedor, es todo un conjunto de lo que a tu corta edad has desarrollado en la hípica en Costa Rica. Sí, ya que a uno le gusta tanto esto, yo no lo veo como un trabajo, sino es como una pasión que yo me levanto todos los días y es lindísimo, desde que me levanto y es salir a trabajar con caballos. ¿Quién te paga por algo que te encanta? Nadie, ¿verdad? Entonces, de ahí uno trata de, hay que hacerle a todo y hacerlo de la mejor manera que se pueda, ¿verdad? Julio, has estado presente en muchas actividades muy importantes a nivel nacional, pues desarrollando ese gran talento que tenés con los caballos. Hablarnos un poco de tu experiencia como jalador en una feria, contanos un poco ese proceso, ¿cómo llegaste hasta esos grandes escenarios? Sí, siempre he estado atrás de mi hermano Erick, que él para mí es un ejemplo a seguir, trabajando con él, él me ha enseñado muchas cosas, me explica eso, me explica lo otro, y gracias a él, pues he competido y me ha ido bastante bien, creo yo, por dicha. Es una combinación de, hasta física de parte tuya, hasta conocer el animal a la primera, a la perfección para poder desarrollar y el escenario, ¿verdad? Lleno de gente, la gente muy pendiente tuyo. ¿Qué es lo primero que pensás cuando has salido a un escenario de esos? De lo primero que uno piensa es en hacer las cosas tranquilamente, ¿verdad? De la mejor manera para que todo salga bien, sin estrés, porque uno trabaja el caballo en la casa solo y llega donde hay música y bastantes personas, más caballos y todo, entonces ya el caballo... Muchas atracciones, diría yo. Exactamente, para el caballo, ya tal vez el caballo no está solo con vos, sino están otras cosas y es súper difícil de ahí, tenerlo ahí porque estás compitiendo, no es que estás ahí nada más haciendo... No, no, y tener los ojos encima de una cantidad enorme de gente, críticos, admiradores de todo, afición. Es una presión súper fuerte, pero ahí uno va y hace las cosas de la mejor manera y le va bien, por dicha, sí. ¿Es el día de hoy tu sostén familiar de los caballos? Sí, señor, nosotros de momento tenemos unas cuadritas ahí en la casa y por dicha, de eso vivimos, de eso comemos de los caballos, gracias a Dios. Le dan atención a amigos que llegan a alquilar las cuadras. Exactamente, sí. Y también se desplazan hasta este punto en Coronado. Nosotros nos desplazamos hasta acá, hasta Coronado, a esta caballeriza. A darle servicio. A darle servicio a los caballos de acá. ¿Alguna anécdota que te haya pasado de chiquillo? Acuérdate de contarnos algo, compartirnos algo interesante. De ahí, ¿qué te digo? Me acuerdo, me acuerdo que desde chiquitillos con mi hermano, de ahí siempre era para nosotros una gran diversión montarnos en una yegua que tenía mi papá, a pelo, echarla a correr y la yegua andaba a la vuelta, nosotros tirarnos al suelo. Eso era súper lindo y eso es un recuerdo que nunca, nunca se me va a olvidar. Pasaste una experiencia una vez en una feria también que alguien te dijo el caballito. Sí, un día estaba en una competencia que eso me hizo sentir bastante bien después, porque estaba en una competencia de caballos, rotadores y repicadores. ¿Dónde estabas? ¿En qué escenario? Estaba allá por Cartago, no me acuerdo exactamente del lugar. Estaba yo ahí, yo de uno llega y siempre trata de ser amistoso y humilde, callado siempre. Estaba ahí en el caballo, un caponcito, flotador, y llegó un señor y me dijo, es muy bonito el caballito, pero es mejor el mío. Ajá. Me dijo, ahí está bien. Yo callado. ¿Se le respeta? Se le respeta y listo. Me acuerdo que ese día yo gané a los rotadores y a los que llevaba el señor no quedó de nada. ¿No clasificó? No clasificó, no quedó de nada. Entonces, para mí eso fue súper lindo porque el señor me quiso, no sé si como ofender o humillar. Y yo fui humildemente y competí y gané. Y ganaste. Sí, señor. Algo muy importante, ¿qué ves a futuro en esto que haces? ¿Cómo te ves en unos años? En unos años me veo tener mis cuadritas propias y ojalá que hagan muchachos nuevos y poder enseñarles, porque uno nunca deja aprender, pero en un tiempo más adelante ir aprendiendo más y tener más conocimiento para poder enseñarle a la gente. Para poder dejar un legado. Exactamente. Creo que esas son cosas, Julio, muy importantes y me llaman mucho la atención porque esa pregunta la he hecho en otras ocasiones. Y la gente piensa en otras cosas, en otras aspiraciones y, pues, de mi parte, pues, yo creo que es una decisión muy propia tuya y muy bien vista, porque siempre hay que dejar legados, Julio. La verdad es que esto nunca se termina de aprender. Todos los días aprendes algo. Siempre son experiencias nuevas. ¿Algún caballo, alguna raza que te identifique? Vieras que desde ahí, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de montar muchos caballos de muchas razas, por lo menos aunque sea para darle una vueltica. Pero esa cosa que me llena y que me hace sentir súper contento, caballo costarricense de paso. ¿Te gusta el movimiento? Me encanta y es que te sentís tan contento del rígido del caballo, de las ganas de caminar hacia adelante. Eso no lo llena en ninguna otra raza para mí. Y has tenido la oportunidad de montar ejemplares de muy buena calidad. Claro, y en mi casa se han criado caballos también y siempre costarricense de paso. ¿Admiración por algún hacedor? ¿Alguien que vos le debas lo que hoy por hoy sos? Pucha. ¿Familiar o alguna otra cosa? No, mi papá, yo, es mi papá y lo amo con todo mi corazón. Le doy muchísimas cosas, demasiadas cosas porque de mi papá, él lo que le gustaba eran las carreras de cinta. Ah, era el corredor de cintas. Y él criaba sus caballos, los amansaba, los hacía, los cerraba y todo él, siempre. Entonces, igual mi hermano, mi hermano Eric, nosotros trabajamos juntos y yo lo admiro un montón porque le va muy bien. Puede decirse que todo lo que sabes hoy por hoy es una herencia familiar. Exactamente, exactamente. Es una herencia familiar. Te lo digo así. Pero hay personas, yo llego a cualquier competencia, tope o lo que sea y yo ando viendo a todo el mundo porque me gusta aprender y hay muchas cosas que yo las admiro de muchos montadores. Y si no sabes, preguntar. Ah, yo pregunto, yo soy un preguntón. Sí, sí. No importa que me digan que soy un preguntón. No, y es lo bueno pues para irte formando. Porque en realidad sos una persona sumamente joven con una capacidad increíble. Ya has participado en escenarios importantísimos en Costa Rica, representando la hípica y creo que es la única forma de ir madurando y adquiriendo experiencia pues para cada día ser mejores. Claro, claro que así es, don Kendall. Y la experiencia te la das solo si salís, si salís, si salís y andás para allá y para acá y una cosa es si trabajas el caballo en la casa y te trabaja bien pero ahí no lo sacas. Hay que andarlos, ¿verdad? Hay que echarle calle a los caballos. Hay que echarlos y unos días le va bien y otros días le va mal y ahí va uno. La calle es la que te da la experiencia. Mi amigo, me encantaría conversar con vos mucho rato, pues el tiempo se nos achica. Mira, qué placer de verdad poder conocer un poquito de tu vida. Muchas gracias. Esegarte muchos éxitos a futuro. Gracias. Y seguir con esa humildad y con esas ganas de aprender y de parte de la familia de caballos y más, pues, estrechar tu mano y agradecerte mucho, de verdad. No, gracias a ustedes, al programa, por sacar el ratito y venir hasta acá porque para nadie es fácil, ¿verdad? Sí, claro que sí. Yo creo que con este ejemplo de joven, con ganas de superación, vamos a seguir viendo más caballos directamente desde San Pedro de Coronado. En este, su programa, Hablemos de Caballos y Más. Este fue el personaje de la semana. Aquí, en tu programa, Hablemos de Caballos y Más. Ya hay Raúl, pero cada día veo mejor los animales de su finca. Claro, desde que uso los alimentos de fábrica y concentrados del sur, los resultados son mejores y los nutrientes que poseen me dan mejor producción. Aumente sus utilidades con un rápido crecimiento y una mejor condición corporal con fábrica y concentrados del sur. Los beneficios que nuestro alimento le ofrece son la solución definitiva para que sus animales tengan el mejor peso. Contáctenos al 2770-3701. WhatsApp 8978-1775. Distribuimos en todo el país. Por calidad, servicio y precio. Fábrica y concentrados del sur. Bueno, directamente de San Pedro de Coronado, seguimos con esta exposición de calidad de caballos, mi amigo. Qué hermoso ejemplar de nombre Caribe. Hablarnos un poco. Gracias, don Kendall. Buenas tardes. Bueno, ahí Caribe ya es de los animales que se han venido criando acá en la finca. Que ya uno quiere ver los animales montados. Muy bonitos los potros, pero queremos ver animales montados. Este potro apenas tiene tres años y tres meses. Es hijo de Paisano, el chineado de la casa, de J.D. Paisano. Con la yegua, con una de las yeguas de acá también, de Bianca. Y ya ahí lo vemos el potro. Ahí, primero Dios va por buen camino. Tiene mucha exposición al caballo. También se está convirtiendo en otro chineado, porque se lo han querido ya llevar para México, el caballo. Pero ahí lo estamos... Lo estamos sosteniendo. Lo estamos sosteniendo, a ver hasta... ¿Hasta dónde aguantamos? Hasta dónde aguantamos. Pero, ya ahí, el caballo, vieras que la verdad que me han llenado mucho el ojo. Y ahí lo podemos ver. Es un potrito, la verdad es un potro él. Todavía está apenas dando sus primeros... Inicios. Inicios. Una particularidad que vale la pena recalcar es esa silla, ¿verdad? Podemos ver al jinete totalmente, como quien dice, clavado a la montura. Y eso da conformidad a la hora de montar, tanto para vos como propietario, para el jinete. Y vemos un caballo que, de menos a más, como lo estamos viendo en pantalla, vemos cómo él va desarrollando su ejercicio para adelante. Un caballo con mucho impulso, con mucha gana. Aparte de eso, si hablamos un poco de la morfología, patrón, un muñeco. Desde sus orejas, sus cuartos, ese cuello casi que perfecto, es un muñeco en realidad. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que, bueno, ahí el potro, el potro para mi gusto es bastante bonito. Ya es un caballo un poco ya más grande, digamos, sin salirse del prototipo de la raza costarricense de paso, ¿verdad? Y me hablabas de la silla. Yo hubiera que, cuando aquí los animales se están montando, yo respeto mucho el montador de no travesear animales, de no montarlos. Porque ahí siempre está ese gusanito que uno quiere montar animales y de todo. Pero un día tuve la satisfacción de montarme y no quería bajarme. Algo muy importante, que la gente, pues sé que lo está viendo en cámara, es un potro que está a bozar todavía. Y como lo vemos en el ejercicio, acatando las órdenes del jinete, con unos movimientos y unos desplazamientos, perdón, de primera calidad. Y yo creo que con este hermoso ejemplar, vamos a seguir viendo lo que estamos esperando, los chineados de la casa. Los chineados de la casa, correcto. Seguimos con más. Muchas gracias. Bueno, continuamos desde este lindo lugar, San Pedro de Coronado. Don Francisco, en Aras, Farabache, Bianca, padre Fígaro de los Madrigal, madre, la chispa de Rancho Redondo, una azuleja costarricense de paso de nueve años, Erick Mora, quien la monta, y quien más que los propios dueños de las cuadras. Don Francisco, aquí hay de qué hablar. Buenas tardes, Don Aldo, y seguimos viendo caballos, lo que nos gusta es ver caballos montados. Bueno, para recargar un poquito, esta es la mamá del potro que acabamos de ver montado, del potranco. Bianca, ¿quién es Bianca? Bueno, Bianca, se la compramos a la familia Erick Mora, y la mansamos, la yegua. En el 2018, fue reserva de campeona nacional, quedando la mamá de campeona. Y en el 2019, ella quedó gran campeona nacional de repicadores, en Palmares, perdón. Y ahí la tenemos, la yegua, es una costarricense de paso. Mucha gana la yegua, demasiado gana. ¿Qué te puedo decir más de la yegua? Bueno, aparte de ser un lindo ejemplar, ahorita está, no está cargada, no está nada, está libre. Ahorita tiene dos meses de primiez, del caballo de confite. Ahorita está con dos meses de primiez, esperemos que todo fluya de la mejor manera, ¿verdad? Y a esperar, a ver cómo nos sale. Una costarricense de paso, como decimos, ya refinada, con un cuello más limpio, con unas zancas anchas, con unas orejas atentas a lo que le dice el jinete. Y qué más que con una campeona repicadora, ¿verdad? Sí. Que yo creo que en esto, don Francisco, hay que recalcar. Lo que es bueno, hay que decirlo, lo que tiene méritos, hay que decirlo también, también. Aparte de que, de lo que lo conozco a Eric, un excelente jinete, una persona que le gusta y le apasiona, yo creo que el caballo repicador, porque, bueno, le he visto varios ahí de nuestro amigo Eliezer Palma, que es para el cordial saludo para él, donde es una pasión que él tiene por eso. Sí, exactamente. Y don Eric, la yegua la ha tenido ahí bastante bien. Y no solamente, don Aldo, no solamente la yegua ha sido campeona, cada vez que hay una copa o que hay una actividad de repicadores, la yegua va. Y la yegua muchas veces porque no se puede ganar, pero ahí está en segundo o en primer lugar. Siempre está peleando. Sí, pero bueno, ahorita la estamos viendo en la tabla. A lo que ella es, a lo que ella, como decimos, a lo que, porque es campeona de repicadores en el 2019, me dijiste. Ella, bueno, fue campeona en el 2019 en Palmares y, bueno, honor a Dios por permitir tenerla, la verdad, porque fue una copa bastante dura, la verdad que Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos permitió que la yegua estuviera acá con nosotros porque fue campeona con caballos de mucha calidad, de muy buena calidad, Aldo. Yo creo que, Francisco, esto es lo que lo llena a uno y lo motiva a tener una raza propia, propia de nuestras raíces, como el apazo costarricense. Por supuesto, vieras que, que, ya yo muchas veces me, es tanta, es mucha la pasión de tener uno de esos animales y vale la pena recargar que, digamos, un país como México, que es tan grande y que tienen animales, vienen y se llevan los animales de acá. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, que todos los criaderos estamos haciendo las cosas bien, porque si se están llevando animales de acá es porque hay animales muy enérgicos, muy buenos, que vienen y se los llevan. Bueno, ahí la tenemos, la yegua. Bueno, yo creo que, que con esta, esta expresión de esta linda yegua, yo creo que vamos a seguir viendo más aquí desde este lindo lugar, desde San Pedro de Coronado. Esto yo creo que vale la pena verlo, ni más. Muchas gracias, Don Aldo. Ahí la tiene y ojalá que sea el gusto de todos los televidentes. Y gracias a ustedes, una vez más, por estar acá. Me siento honrado por la visita de ustedes. Ahí vemos la yegua. Bueno, ahí vamos a continuar con más. Muchas gracias. Bueno, continuamos aquí con el gran campeón de Aras Fravachi. J. E. Paisano. H. Q. Alberto, el padre. Andronela, la madre. Un retinto de 10 años. Propiedad de Aras Fravachi. Don Francisco, un campeón. Muchas gracias, Don Aldo. Buenas tardes. Bueno, aquí tenemos, este sí es el chineado, chineado de la casa. Chineado de la casa. Paisano, el que nos ha dado tantas alegrías, muchísimas alegrías el caballo. En diferentes ferias del costarricense de paso. Don Aldo. Don Francisco, bueno, un campeón. De 10 años, ¿qué es el que está utilizando ahorita para seguir toda la genética del caballo costarricense de paso que usted quiere? Que es la raza que a usted le gusta. Correcto, Don Aldo. Bueno, de aquí, aparte de las yeguas que ya vimos, de aquí queremos arrancar ya con, seguir con el criadero, con el caballo. Y como le repetía, es un caballo que nos ha dado bastantes, bastantes alegrías a mí y a mi familia. ¿Lo hace, motiva a seguir solo en esta raza o querer cambiar la raza? No, Don Aldo, vieras que yo me quedé, aquí me inicié y aquí me quedo, o sea, yo me quedo aquí con esta raza del costarricense de paso, apasionado totalmente con el caballo. Costarricense, principalmente con este que es el chineado de la casa que ya uno, como le repetía, nos ha dado tantas, tantas alegrías el caballo. Y aún así el caballo se sigue trabajando, se sigue montando, más adelante lo vamos a ver montado. Bueno, un retinto, de esos retintos bonitos que a la gente le gusta, un color retinto, como decimos, precioso. Aparte de eso, ¿está vendiendo los saltos de este caballo? Sí, sí, Don Aldo, claro, por supuesto. Ahorita lo estamos apadreando el caballo, lo estamos apadreando y nada más que me contacten. Bueno, ¿a qué número lo pueden contactar? Sería el 8863-5363. Bueno, viene de descendencia de Alberto. Correcto, él es de descendencia de Alberto con Andromea y Janerón. ¿Esto es traído hace cuánto aquí a las caballerizas? Don Aldo, este caballo nos llegó aquí a la caballeriza, bueno, lo compramos, era un potro, era relativamente un potro, tenía dos años y medio cuando él llegó aquí. Y aquí inició su proceso de doma y de todo, y ahí nos empezó a dar satisfacciones el caballo, a llenarnos y esas alegrías, hasta muchas veces se ha llorado y de todo, porque uno aprende a quererlos a ellos demasiado, demasiado a los animales. Bueno, esto es parte de la confianza que se le da, el jinete de este caballo siempre ha sido Erick, Erick Mora. Siempre ha sido Don Erick Mora, sí. Él es el que lo ha llevado a los campeonatos, bueno, que ya todo el mundo conoce a Erick como jinete de caballos y más de esta zona que ya es muy reconocido. Yo creo que eso es parte de la confianza que usted le da para tener este tipo de caballos y darle esto. Ya muchas veces, le cuento a una de otras, muchas veces en las exposiciones, ya uno está compartiendo con Erick y llega algún otro montador y, ¿Qué, Erick, trajiste esa paisano? Como que ya ellos dos se identifican, ya ha sido muchos años de estar con el caballo. Bueno, sí, vemos que retinto tres cabos blancos, un color muy buscado, que yo creo que es un color muy buscado, muy gustoso en este país, más en una raza de estas, como la que es Paso Costarricense, un caballo totalmente dócil, que yo creo que es parte de lo que uno busca dentro de una ganadería. Sí, Don Aldo, bueno, ahora que vos dices dócil, quiero recargarle eso, es un caballo sumamente que es manso, que lo puede manejar hasta un niño, es un caballo muy manso, pero a la hora de montarse el caballo, como decimos aquí, tiene pólvora, o sea, el caballo tiene madera para hacerle. Sí, es ese caballo que se transforma, que decimos nosotros, es un caballo dócil, que no molesta en las cuadras, no molesta cuando viaja, no molesta nada, pero cuando ya se monta, como decimos, voy a ir a ganar y va a ganar. El caballo, vieras que cuando ya, cuando él siente el ring de la arena, ahora, bueno, posteriormente lo vamos a ver montado, él es otra cosa, el caballo es, es un caballo enérgico, con muchas elevaciones, y bueno, y como estamos hablando, sumamente dócil, en la cuadra no molesta, es un caballo que, para el manejo es muy dócil, siento que es muy importante, cuando uno quiere seguir con esta línea, tratar de utilizar estos animales, porque van a transmitir esa tranquilidad y ese brío. Sí, ese brío que es el que caracteriza, por lo general, a nuestra raza. Correcto. Yo creo que es una, es una raza que debemos sentirnos orgullosos, de tener una raza propia de caballo, que es muy buscada a nivel nacional y a la vez internacional, ahora. Correcto, Aldo, correcto, es una raza internacionalmente, estamos, ya costarricense paso, dejó de ser ese caballito, o sea, ya ahora es una raza, y es una raza, bastante buscada a nivel mundial, por decirlo de una forma, porque vienen y se los llevan, y son animales bastante enérgicos. Bueno, ya de parte de, de hablemos de caballos y más, este, Francisco, y de todo el personal, agradecerte el que nos dieras ese chance de conocer toda la intimidad de, de tus caballos, de tu raza, de, de ver este, toda la genética que tenés ya en este lindo lugar. Don Aldo, las gracias son para ustedes, a todo el equipo de trabajo de ustedes, hablemos de caballos, muchísimas gracias por verme tomado en cuenta, me siento honrado con verlos tenido por acá, y aquí estamos para servirles, muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo de ustedes, ha sido un buen trabajo, la verdad que es calidad de trabajo, y aquí estamos, seguimos para adelante. No, no, yo creo que hoy nuestros amigos televidentes, pues, pueden estar contentos de ver aquí en este lugar, en Coronado, todo lo que es la raza costarricense de paso, en una caballeriza, y muchísimas gracias otra vez, y a ustedes muchas gracias, y continuamos con más aquí desde Coronado. Muchísimas gracias Don Aldo. Ya hay Raúl, pero cada día veo mejor los animales de su finca. Claro, desde que uso los alimentos de fábrica y concentrados del sur, los resultados son mejores, y los nutrientes que poseen, me dan mejor producción. Aumente sus utilidades, con un rápido crecimiento, y una mejor condición corporal, con fábrica y concentrados del sur. Los beneficios que nuestro alimento le ofrece, son la solución definitiva para que sus animales tengan el mejor peso. Contáctenos al 2770-3701, WhatsApp 8978-1775. Distribuimos en todo el país, por calidad, servicio y precio, fábrica y concentrados del sur. Bueno, continuamos desde este lindo lugar, Condorado, padre canario, madre carbonera, un vallo costarricense de paso, de 10 años, propietario, Eliezer Barrantes, de Farmacia Selimar, el cordial saludo para él, quien nos monta, Eric Mora. Este caballo lo trajemos desde Caballeriza Rancho Redondo, aquí en Guadalupe, Francisco Junior, un lindo caballo. Claro que sí, primeramente el saludo a Eliezer, a Yasta Nosara, propietario de este bonito caballo, y gracias por honrarlo, traerlo a nuestra caballeriza. Un caballo que uno lo ve, y si hay algo que decir malo, es que no es de uno, porque por todos lados, las virtudes que él tiene son muchas. Empezando, hablaba yo con mi papá genéticamente, él tiene una genética muy interesante, es hijo del canario, un caballo de la misma capa, que fue exportado a Nicaragua, papá de la URS Chispa, la mamá de la yegua repicadora, que tuvimos anterior, una yegua excepcional en repique, y la madre de él, carbonera, la yegua mamá de este popular caballo, URS Limón. Entonces se da cuenta uno que, pues que tiene genética, tiene capa, y tiene ganas. Ahí lo vemos, donde lo lleva Eric para adelante, como esas patas van atrás, bien sostenidas, y ahorita que lo vamos a ver en la tabla, es un caballo que muestra una gran energía, y sencillamente es precioso. Sí, un caballo, Vallo, cuatro cabos blancos, que decíamos que viene de Limón, un caballo que está, en propiedad de Eric Barrantes, ahora ahí, también aquí por Grecia, cordial salud para él, que yo creo que tiene muchos campeonatos, o sea, genéticamente, un bonito ejemplar, atento, a las disposiciones del jinete, esas orejitas paradas, ese color Vallo, que es perseguido, que si no me equivoco, ahí se le ve un cordoncito de mula, también como decíamos anteriormente, que eso es garantía de que es bueno. Garantía de que es bueno, y muy llamativo al ojo, ahí vemos ya donde Eric lo busca, lo busca meter a la tabla, es un caballo que ha participado en bastas exposiciones, en lo que es el repique, y aquí vale apreciarlo, vale ver la expresión que él tiene, el ritmo que él tiene, y la energía con que él hace el ejercicio en la tarima. De esos repicadores buenos, como decimos nosotros, que da gusto verlos en una tarima. De esos repicadores que da gusto ver, y uno dice y sabe que son costarricenses de paso, por esa energía, esa vivacidad, ese movimiento tan rápido que tienen, entonces, un digno representante, y de admirar el caballo. Bueno, yo creo que con este lindo ejemplar, vamos a continuar, en este subprograma, Hablemos de Caballos y Más. Siempre es un placer, de parte de toda la producción de Hablemos de Caballos y Más, podernos trasladar a diferentes puntos en Costa Rica, para que ustedes puedan compartir con nosotros, parte de la hípica, en este hermoso país. No sin antes agradecerle a la familia Vargas Montenegro, primero por todas las atenciones, brindadas a la producción de Caballos y Más, y segundo por mostrarnos esos hermosos ejemplares, en mi amigo. Muchísimas gracias, Kendall. Un gustazo enorme, la verdad, me siento honrado hoy, de haberlos recibido, demasiado bonito, la verdad, estuvo demasiado bonito, muchísimas gracias, la verdad, y quiero decirles ya, ya para cerrar el programa, demasiado bueno el programa, y para invitarlos a seguir escuchando el programa, y viéndolo, hablemos de caballos y algo más, creo que siempre hay cosas que aprender, y muchas gracias a mi familia, que siempre me apoyan demasiado, a mis hijos, que siempre han estado ahí, mi compañera, que siempre está ahí con todo, y muchas gracias. Francisco Junior, ¿qué calidad de ejemplares pudimos ver la tarde de hoy? Muchas gracias, y primero que todo, felicitar a todos ustedes, por el equipo, que conforman, por hacer un espacio, que fomente la IPA nacional, que fomente el caballo, que le dé énfasis, como he dicho yo, todo el programa, el caballo costarricense de paso, que tanto nos gusta, y aquí tienen su casa, aquí tienen su casa, humildemente en nuestras instalaciones, cuando gustan venir, y la verdad es que disfrutamos mucho, haciendo el programa, y muchas gracias a todos, por su audiencia. De parte de Caballos y Más, y esta gran familia de a caballo en Costa Rica, vamos dándole fin a nuestro programa, los esperamos el próximo sábado, a las 5 de la tarde, en este su programa, Hablemos de Caballos y Más, los esperamos. Chau.